Como si de una oferta de empleo se tratara, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo lanza el siguiente mensaje. Nosotros estamos dispuestos a acceder a la persona que venga a toda la infraestructura que aquí tenemos, desde los tornos, el horno o el mismo taller que está dotado de múltiples herramientas destinadas a la creación artística con barro. El aspecto económico que es lo más complicado y es lo que buscan las personas, pues el Ayuntamiento no puede ofrecer una ayuda económica, vamos a decir, un sueldo, sino que le ayudaríamos como pudiésemos mediante la elaboración de cursos que él sería el encargado de llevar a cabo y de gestionar, mediante la elaboración ya del encuentro de alfareros, también gestionando y siendo un poco la cabeza visible del Ayuntamiento, y con otro tipo de subvenciones que pudiesen llegar a instituciones como pueden ser de PZ o de GA. Y es que el consistorio pretende revitalizar el museo-taller y seguir investigando la historia alfarera del municipio. Queremos una persona que revitalice el museo y que se pueda hacer cargo del taller de cerámica y también de la apertura de la zona de exposición que ahí anexa. Efectivamente, aparte de que desarrolle su labor como creativo, lo que también queremos es que desarrolle un poco la cultura popular santacrucera recuperando alguna de las piezas o alguno de los materiales típicos de la zona. El museo-taller se inauguró en 1996 tras un gran esfuerzo inversor por parte del municipio. Por él pasaron dos alfareros hasta que a finales de 2006 la plaza quedó vacante. De entonces a esta parte su actividad es más bien escasa. De hecho, el año pasado ya no se organizaron cursillos, algo que lamentan en el Ayuntamiento. Sí, claro. Nosotros la inversión que realizamos aquí en el museo fue muy importante para un pueblo como Santa Cruz y el tener esta infraestructura parada sin darle movimiento, no solo al taller sino al museo de cerámica que sí muchos visitantes vienen preguntando por él cuando hacen la ruta de los museos de la comarca y el no poder tener a alguien que lo abra. Simplemente en encuentros esporádicos o en fechas esporádicas como pueden ser ahora a Semana Santa que por un convenio con la comarca permaneció abierto y pues con un convenio también con la comarca por mediación de Expo Agua que durante los meses de la exposición internacional de Zaragoza, la Expo 2008, va a permanecer abierto. Por el lado económico y por el lado sentimental pues que no haya una persona que recupere las tradiciones de algo tan arraigado en Santa Cruz como es la alfarería que se perdió ya a finales de los años 60 pues desde el Ayuntamiento nos duele. Solo un alfarero de Tarazona viene utilizando las instalaciones últimamente y de forma esporádica para investigar la cerámica de Santa Cruz. Hombre, sí que de manera muy puntual José Manuel Val, que es el propietario de la tienda Rendajo en Tarazona, en la plaza de Torosvieja, sí ha subido a investigar sobre las medidas y el color de las vasijas tradicionales de Santa Cruz. Pero de manera muy puntual, digo, porque él ya tiene su vida hecha, no es una persona que está empezando sino que ya tiene un prestigio reconocido y pues no conocemos a nadie más dentro de la comarca que pueda adaptarse. Hombre, desde aquí hago un llamamiento, si alguien está interesado puede contactar con nosotros. Es mejor que fuera de aquí también. Hombre, nos evitaríamos muchos problemas económicos para la persona que se vaya a hacer cargo del museo. Pero date cuenta que el traslado desde su domicilio hasta el taller no sería tan costoso porque venir de una zona lejana y tener que instalarte aquí, alquilar una vivienda, poner en marcha un taller, que siempre todo negocio es difícil, pero más un negocio como puede ser un taller alfarero que las ayudas no son demasiado altas y que la inversión es importante para luego no saber el fruto que te va a dar. La del barro es una de las tradiciones más arraigadas en Santa Cruz de Moncayo y se perdió durante el siglo pasado. Actualmente solo existe una fábrica de ladrillos artesanos. A principios de siglo llegó a haber hasta siete hornos para posteriormente quedar solamente el descolástico de Val, que todavía vive. Se le han hecho una serie de homenajes dentro de un circuito de DPZ que terminaron en Muel hace aproximadamente un año y ahora está residiendo en Tarazona una persona muy mayor. Las vasijas hechas con tierra de Santa Cruz destacaban por su gran dureza y color característico. La que es la pieza de aquí. Es precioso. Es que es una pena que esto esté parálico. Porque claro, esto ahora también depende de que venga... O sea, en parte depende de que un alfarero pueda abrir.